Amigos hondureños están sufriendo, los que están perdiendo casas, están perdiendo sus trabajos. Un saludo, de verdad, una solidaridad con la gente de Honduras que está sufriendo la tormenta tropical. Sara, también quisiera solidarizarme con la gente de España, de Valencia, de Málaga, por el Dana, por la Dana, gente que ha perdido plazas, que ha perdido familia, que ha perdido coches, que ha perdido parte de su vida. Y por último, saludar a mi amigo Primitivo, que lo vio lo tenía en televisión, un saludo a Primitivo, Mara Diaga. Gracias, ahora sí. Gracias por su paciencia. Javier, ¿cuál es tu sentir después de lo que sucedió? Cuéntanos un poco, vimos la imagen, ya revisamos el video, es una lata a la que te lanzan, te golpea, de inmediato empiezas a sangrar. ¿Qué puedes decir a la razón? Nada, nada, es fútbol y yo creo que el caos del partido fue limpio, fue aguerrido, ellos merecieron ganar, estuvieron mejor que nosotros en las áreas y no me queda más que felicitarlos y bueno, tratar de levantar el ánimo de mi equipo. Lo otro me parece que no tiene caso ni mencionarlo porque bueno, porque es fútbol y no sé de quejarme. ¿Eso no es justo? Bueno, pero no pasa nada, yo pienso que es un partido más, insisto, hay que reponernos, hay que reorganizarnos. Íbamos bien, íbamos bien, íbamos bien, el 1-0 fue un poquito raro, mal despeje y luego intentando empatar, haciendo movimientos, tuvimos ahí un par de ellas y al final nos desordenamos un pelín y nos hacen el 2-0 que yo confío plenamente en mis jugadores y espero que en Toluca seamos capaces de revertir esta situación. María Fernanda Alonso, por favor, de tu DN. Hola, Fabián. Hola, Mafer. ¿Cómo hablar con los jugadores después de lo que sucede en el segundo tiempo? Es verdad que Luis Palme ha atravesado de gracia, pero el balón llega por dos errores muy puntuales de tus capitales, del cachorro, del memo. Sí, bueno, no soy de señalar a nadie, Mafer creo que me conoces, el principal responsable de la erradota soy yo y bueno, intentaremos ser más efectivos que lo que fuimos hoy en el área porque tuvimos un par de ocasiones, tampoco creo que los dos equipos, fue un partido muy intenso, muy trabado, con pocas llegadas de ambos equipos, estuvieron, acertaron con las dos o tres que hubo y nosotros también dos o tres no fuimos capaces. Pero esto es fútbol, la gran fortuna es que dentro de tres o cuatro días tenemos otro partido en casa ahora e intentaremos remontar. Luis Castillo, por favor, aquí enfrente. Gracias. Hola, Luis. Hola, ¿no estás cabreado después de todo lo que pasó? Ayer diciendo no hay hostilidad, resulta esto, es extra fútbol, luego el resultado, ¿no estás encabronado? Estoy, sí, estoy molesto por el resultado, porque creo que mis jugadores no merecían irse con el 2 a 0, eso creo de verdad, ¿no? Errores puntuales, como lo comentaba Mafer, nos condenaron y en el área rival no fuimos lo contundentes que debimos de haber sido. Pero más allá de eso, yo insisto, no puedo señalar a nadie, yo soy el principal responsable y tengo fe, plena fe, te diría, en que podemos remontar el partido, el resultado, perdón. Carlos Rodrigo de Fox, aquí a la derecha. Hola, hijo. Habías comentado ayer que querías una presentación digna de esta selección en este partido, el objetivo es el resultado, pero fue un partido digno de México, yo eso es lo que creo. Es decir, si tú analizas todo el partido, fueron dos errores puntuales que nos condenaron, pero yo no creo que México no dio la cara, no creo que México se escondió, no creo que México se asustó, como se dice vulgarmente, perdón, se cagó, al contrario, vi a mi equipo sólido, lo vi a mi equipo compacto, vi a un equipo que peleó cada balón, simplemente ellos acertaron las dos que tuvieron y nosotros no fuimos capaces de hacerlo. El resultado es lo que no me gusta, lo demás, puedo mejorar el funcionamiento, por supuesto, no digo que no, pero bueno, tratar de tener la mente fría, de relajarnos, de entrenar bien y ojalá seamos capaces de remontar. Última pregunta por allá, por favor, Joel Morales de Claro Sports. Hola. Hola. Por favor, Joel Morales de Claro Sports. Vi a la distancia con los judíos molestos, en general el partido siempre duele, los judíos siempre han manifestado así. ¿Cómo está el grupo en ese primer contacto de judíos? Bueno, está lastimado, está, no sé si molesto es la palabra, pero sí los vi, los vi como decepcionados. Veníamos por un buen resultado, no se consiguió, pero no hay más que levantar el ánimo, no se termina aquí esto, no quedamos eliminados. Entonces, yo creo que es labor mía y de mis ayudantes de levantar la moral, de entrenar bien, de recuperarnos bien y de tratar de presentar el mejor equipo posible en Toluca y tratar de darle vuelta. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.